Con angustia y desesperación recibieron los familiares de los imputados por este caso la decisión de la magistrada Rosa María Almonte, que dispuso un año de prisión preventiva para cada uno. Dicha medida recae sobre el franco macorizano Luis Manuel Ten Matías, Doraluz del Carmen Tatis y Joan Pérez Rodríguez, a quienes se les vincula el cargamento de 390 paquetes de cocaína incautados por agentes de la DNCD en esta ciudad de Bonao. Hicieron prisión preventiva en el día de hoy. La jueza de instrucción de gestión permanente realmente no valoró los presupuestos aportados por nosotros. Solamente acogió la medida de cohesión del Ministerio Público sin valorar realmente de que los hechos que se disputan ahí no son vinculantes con el alijo. No la prisión preventiva de 12 meses de prisión preventiva. ¿A todos? Sí, a los tres. Tras la medida, los imputados no emitieron palabras al respecto, mientras algunos de sus familiares aseguraron la inocencia de estos ya que fueron víctimas de una trampa. Se lo llaman para ir a acompañar a sus tías, pues más nada. Mientras los imputados cumplirán las medidas en los centros Rafay Mujeres y El Pino de la Vega, tres personas más han sido declaradas prófugos, a quienes se les señala como posibles propietarios de la mercancía. Porque ellos sí saben, los agentes de narcóticos, a quién iba dirigido a eso y quién es el responsable de eso. Ellos agarraron tres chivos expiatorios, tres pendejitos que no tienen nada que ver con esto y los sometieron a ellos, porque ellos sabían cuando venía la droga y por qué no retiraron a ellos. No, sabían lo que estaban haciendo para echarle la cuava a tres personas que son inocentes, porque Joan no tiene nada que ver con eso, ni Dora tampoco. Joan vino aquí a acompañar a una tía y no tiene nada que ver con la acusación de esto. De acuerdo al informe de las autoridades, esta estructura podría formar parte de una red que incluiría cárteles de Colombia y de Puerto Rico y que distribuiría la mercancía hacia Estados Unidos y Europa. En Bonao, provincia Monseñor Noel, Luis Manuel Flores, Teleuniverso al Día.